Eso, ¿qué es eso? Y yo, y los pintamos toda la casa sin dejar de caer una sola gota de pintura, ¿qué es eso? Pintamos toda la casa, ¡qué buen espacio hoy día, culiao! ¿Se organizaron que estoy hecho un raideo de los que es eso, culiao? Urgente, solicita pintar toda la casa sin dejar de caer una sola gota de pintura. El carrete esperando que estén todos curados para pintar toda la casa sin dejar de caer una sola gota de pintura, ¿qué es eso?